La senadora Katia González, en conjunto con el diputado Raúl Benítez, llevaron a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ley marco de procedimiento legislativo para la presentación, sistematización y control de leyes tramitadas en el Congreso Nacional. Nosotros agradecemos en primer lugar la concurrencia masiva que hoy existió de directores de comisión, de miembros de la sociedad civil, de gente que estuvo conectada virtual y presencialmente, pero sobre todo el nivel y la calidad del debate. Esta ley marco de procedimiento legislativo para la producción, sistematización y aprobación de leyes tramitadas en el Congreso Nacional nos va a permitir apuntar a la transparencia, a la seguridad jurídica, pero sobre todas las cosas a una gestión legislativa eficiente y que realmente solucione los problemas de la gente y esté vinculado al cumplimiento de los principios axiológicos por el cual el poder legislativo tiene razón de ser.